Y bajo alerta sanitaria está la ciudad de Talca debido a los altos índices de contaminación ambiental. Esta medida prohíbe el uso de leña domiciliaria, además de la actividad física en recintos educacionales. A ver, andemos un poco más en esto, nos preocupa por supuesto y tomamos contacto telefónico con la Ceremi de Salud del Maule, Valeria Ortiz. Aquí le damos la bienvenida, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, está muy bien. A ver, nosotros habíamos escuchado, bueno, hace mucho tiempo ya lo que ocurría en Coyhaique, lo que ocurre en Temuco, pero Talca está empezando a ser una de las localidades quizás nuevas en términos de episodios de medios ambientales. Y alerta. Y alerta, pero bastante crítico. A ver, ¿cómo están ustedes enfrentando una situación que en general es relativamente nueva, pero que está trayendo muchos problemas? Sí, así es. Bueno, nosotros tenemos altos índices de contaminación ambiental y eso es dado principalmente por el uso de estufas a leña. Esto es un tema que ya lleva varios años en nuestra región. Las personas habían pedido ya con anticipación que pudiéramos tener estas medidas, ¿no es cierto? Si bien aún no tenemos un plan de descontaminación, porque eso viene para el año 2015, mientras tanto la estrategia es tener medidas que ayuden a la descontaminación de nuestro aire. Seremi, tengo entendido que la restricción para prender artefactos a leña empieza a regir desde las 18 horas, ¿es correcto eso? Y si lo es, la pregunta es por qué. ¿Por qué no se haría, digamos, extensivo a todo el día, sabiendo que va a ser frío y que podrían también, digamos, prohibirse todo el día, ¿no? Bueno, lo primero que quiero contarles es que la alerta sanitaria rige durante todo el día que se avisa, ya, las medidas, por ejemplo, la restricción de la educación física y cambio de esta educación física por clases teóricas, ¿no es cierto?, de educación física. Eso es durante todo el día. Lo que es de las 6 de la tarde hasta las 2 de la noche, como usted bien dice, es la restricción del uso de leña. Y esto es una medida adoptada y sugerida por nuestro Ministerio de Salud, dado que se sabe que a esa hora son los índices de mayor contaminación. Y además es donde están expuestas las personas porque salen del trabajo, porque los niños salen del colegio. Y a esa hora es donde más movilización, ¿no es cierto?, tenemos en nuestra ciudad y, por lo tanto, en esas horas donde nosotros necesitamos proteger a nuestros niños y a nuestros adultos mayores. Y después ya, cuando se van a la casa, ¿no es cierto?, se van a dormir ya a las 2 de la noche, probablemente ya están todos en casa y a esa hora no es tan relevante porque ya estamos bajo techo y protegidos y, por lo tanto, se sabe, además, que dentro de las casas la posibilidad de respiración de partículas tóxicas disminuye mucho. Entonces, eso es una medida que está tomada ahora. Ahora, es importante recalcar que nosotros, en el Comité Operativo Regional, que está presidido por el Intendente, Seremia de Medio Ambiente también está, Seremia de Educación y Seremia de Salud, nosotros estamos evaluando cada vez que hay una alerta sanitaria cómo se comporta la curva de contaminación. Y esto es susceptible de modificar. Entonces, eso es un punto que nosotros empezamos con esto, pero estas son medidas progresivas, porque sabemos, además, que esto es un cambio de un estilo de vida, un cambio de cultura y esto es progresivo. No es un diapago, nosotros necesitamos informar a la población que esto vaya de a poco para, finalmente, lograr lo que nosotros tanto necesitamos que es limpiar nuestro aire. Seremia, los fríos, lluvia, contaminación, es una mezcla perfecta para que los virus, en fin, y las enfermedades respiratorias aumenten por montón. Quizás, por ese lado, puede ser uno de los principales problemas y si tienen, en ese sentido, ya preparados los servicios de urgencia y hospitales para recibir a estas personas que pueden llegar con esta enfermedad. Bueno, sabemos que esta es una época de aumento de enfermedad respiratoria, ¿no es cierto?, sobre todo de los grupos más vulnerables. Nosotros estamos trabajando de forma muy coordinada con el Servicio de Salud, que tiene que ver con las redes asistenciales. Trabajamos de forma conjunta y nos preparamos con planes de invierno, ¿no es cierto?, que está el próximo día a comenzar. Y se sabe, además, que cuando empiecen a aumentar las infecciones respiratorias, hay necesidad de reconversión de camas, eso se hace, eso existe la disponibilidad y nosotros nos estamos preparando. Sabemos, nosotros siempre estamos viendo la curva de enfermedad respiratoria, eso quiere decir que viendo cómo se comporta cada virus en nuestra región. Y eso también se va comparando con el resto de las regiones de nuestro país. Pero claramente nosotros sabemos, y esto ocurre todos los años, que en esta época aumenta la frecuencia de enfermedades respiratorias y estamos trabajando coordinados para poder disminuir el impacto que esto significa. Muy bien, muchas gracias, Ceremia, por haber recibido nuestro llamado y haber conversado un poco con nosotros sobre este tema. Que estén muy bien. Que tengan un buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.